Queda, que poco queda, de nuestro amor apenas queda nada, apenas mil palabras quedan Demonios en mi cabeza, el corazón en mil piezas, no juzgué mis actos o los macarrones de mi abuela Seguimos dormidos y de fiesta en la zarzuela, demonios en mi cabeza, solo en mi muerte tengo certeza Me lío porque sé que rezan en baldo, date una vuelta por el mundo y sabrás de lo que hablo Sé que mi mayor fracaso fue aparcar en un vado, sé dónde estoy pero no a dónde voy, con el corazón empiezas Son marionetas, decir lo más me da pereza, ya no creo en princesas sin el peso del lastre De la muerte y la peste del mayor desastre, yo hago arte en la virtud que me merezca Mis letras es normal que no lleguen a todas mentes, desde mis lentes me siento débil y fuerte He drogado en las cloacas, mañana seré más demente, aprendí a mirar sin miedo a la muerte de frente Solo quiero que sepas cómo se siente, cuando solo la tinta se alegra de verte Se acabó lo de solo mirarte, puedes irte, pero siempre podrás disfrutar mi arte Que poco queda, de nuestro amor, apenas queda nada, apenas mis palabras quedan